Durante el 2013, la oficina del IICA en Costa Rica ejecutó diversas acciones en conjunto con distintas instancias gubernamentales y sectores privados orientadas al desarrollo institucional, tecnológico, científico-social y económico del país, entre otros aspectos. En primera instancia, se acompañó y apoyó al Ministerio de Agricultura y Ganadería en la implementación de las Políticas de Estado para el Sector Agroalimentario y el Desarrollo Rural Costarricense, de las orientaciones y acciones de la Administración Chinchilla para el Sector Agrícola. En este sentido, el IICA ha participado activamente durante el proceso de transformación del Instituto de Desarrollo Agrario y la creación del Instituto de Desarrollo Rural de Costa Rica, INDER. Pues el apoyo ha sido ya más concretamente en toda la parte normativa para el reglamento con formación de los consejos de desarrollo territorial, la misma metodología en sí, que como es un tema que estamos aprendiendo y ellos lo manejan bastante bien, IICA lo maneja bastante bien a través de consultores que han vivido ya las experiencias en otros países, pues nos han dado esa orientación, ese apoyo y nos ha ayudado muchísimo a que avancemos en el tema de transformación. Además de esto, en políticas internas y también muy importante en la interrelación, la coordinación con otras instituciones, salud, vivienda, seguridad, educación, todos los sectores. Y la forma de hacerlo es a través de MINEPLAN y el IICA nos está colaborando en este trabajo. En el marco de la Estrategia Centroamericana de Desarrollo Territorial, ECADERT y del Proyecto para el Desarrollo de Políticas Públicas para el Desarrollo Territorial Pideral, se está acompañando las políticas, estrategias y el diseño de la nueva institucionalidad y los instrumentos de políticas requeridos para el desarrollo territorial de Costa Rica con apoyo de España. Adicionalmente se apoyó la ejecución de tres proyectos comunitarios de desarrollo territorial por un monto superior a los 700 mil dólares financiados con recursos del Fondo España-SICA. En este ámbito también se está acompañando el proceso de modernización de la institucionalidad pública encargada de la comercialización y mercadeo interno de los rubros agropecuarios, como el Consejo Nacional de Producción, CNP, y el Programa Integral de Mercadeo Agropecuario, PIMA. Se contribuyó con la formulación y puesta en marcha del Programa de Gestión Integrada de Recursos Hídricos, PROGIR, ejecutado por el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, CENARA. El ICA nos inculcó nuevos conceptos, nuevas maneras de pensar, nuevas maneras de hacer las cosas. Nos inculcó el concepto de gestión integrada del recurso hídrico. Y a partir de la conceptualización nueva, de esa nueva visión de manejo del agua, nace una cooperación muy importante para el CENARA de parte del ICA en la formulación del Programa de Gestión Integrada del Recurso Hídrico, más conocido como el PROGIR. A partir de ese concepto de gestión integrada del recurso hídrico de ese programa, también nace el Programa Agua para Guanacaste. Es un programa que estamos trabajando con el ICA en la conceptualización, en la formulación para garantizar agua para riego, para garantizar agua potable para Guanacaste para los próximos 100 años, para garantizar generación eléctrica, para garantizar a los inversionistas en turismo que van a tener agua y sus inversiones van a ser seguras. Nace también la construcción de una política nacional de riego y drenaje agrícola en Costa Rica, política que ya fue debidamente aprobada por la Oficina ICA Costa Rica. La trabajamos con ellos, pero aquí está el documento, ya el país cuenta con una política nacional de riego y drenaje que nunca habíamos tenido. Entonces, por eso insisto, el ICA es una institución, es un socio estratégico del CENARA y vamos a seguir siendo socios. Se está brindando cooperación relevante a la institucionalidad pública vinculada con la sanidad agropecuaria e inocuidad de los alimentos, facilitando y acompañando la formulación de los planes estratégicos y operativos del Servicio Nacional de Salud Animal, CENASA y del Servicio Fitosanitario del Estado. Se ha respaldado la acción del Comité Nacional del Códex Alimentario y se apoya el liderazgo asumido por Costa Rica como coordinador del CCLAC. En el campo de la tecnología se apoyó el proceso de modernización institucional del Instituto Nacional Innovación y Transferencia en Tecnologías Agropecuarias, INTA, acompañando la formulación de su plan estratégico. Del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura hemos recibido muy buen apoyo especialmente para el desarrollo y el concepto de la investigación y la innovación tecnológica a nivel de los países latinoamericanos. En esta cooperación que hemos recibido ha estado el apoyo en el plan estratégico para el año 2021 del INTA del Instituto y además hemos venido desarrollando otras relaciones no solamente en proyectos de innovación y de transferencia de tecnología sino también en desarrollar el fortalecimiento del Instituto. Es decir, poner e implementar el plan, no solamente en hacer el plan sino en la ejecución del plan estratégico. Se está facilitando la operación de cuatro proyectos de innovación tecnológica agropecuaria del INTA de carácter multinacional en cadenas agropecuarias con alta participación de pequeños productores en 37 líneas de investigación en cultivos como frijol, maíz, yuca, papa, chile, tomate y aguacate. Se brindó apoyo al Ministerio de Agricultura y Ganadería en las etapas iniciales de formulación de iniciativas y proyectos de acciones de mitigación ante el cambio climático. Por esta razón, se participó activamente en el impulso de las iniciativas NAMA Café y NAMA Ganadería. Se ha acompañado y brindado apoyo permanente a la Comisión Nacional de Bioseguridad y al desarrollo del plan estratégico de la Oficina Nacional de Semilla, OFINACE, y el Programa de Agricultura en Ambientes Protegidos. De parte del IICA, nosotros hemos recibido un aporte muy importante en el tema nuestro, el tema de semillas, en cuanto a la elaboración de nuestro plan estratégico para los próximos años, en donde hemos tenido una respuesta no solo inmediata, sino muy efectiva y muy profesional, en los cuales el IICA también ha hecho un aporte dentro del área, dentro del ámbito de acción nuestro. Podemos señalar el tema de los recursos citogenéticos, el tema de bioseguridad. El IICA tiene personal altamente calificado y creemos que su apoyo al país ha sido un apoyo neutral, pero muy positivo, muy objetivo en relación a este tema. Ante la crisis provocada por la roya, se está cooperando con el Programa Nacional de Control de Roya del Café, mediante la capacitación de productores y técnicos extensionistas en el manejo de la enfermedad y en el mejoramiento de la caficultura. Se está facilitando la cooperación horizontal con México y Perú en esta temática. El aporte valioso que ha dado la oficina IICA Costa Rica, tanto al MAC como al Instituto del Café de Costa Rica y por ende hacia la caficultura nacional, ha sido en este plan de capacitación, en los problemas que ocasionó la roya, en hacer un plan estratégico para toda la caficultura nacional y además en hacer una cartera de proyectos, los cuales serán presentados en su oportunidad a entes financieros externos o internos para así llevar más ayuda a los productores de café de Costa Rica. Se apoya en forma directa a los sectores productivos, entre ellos, caficultores, ganaderos, fricoleros, horticultores, cacauteros y pescadores, a través de sus organizaciones en diversas acciones. Todo esto en colaboración con instituciones como ICAFE, Corporación Hortícola Nacional, CHN y Pita Cacao. Nos parece a nosotros que el ICA ha trabajado por el sistema agropecuario del país, en lo que es las papas, las cebollas, las zanahorias, comercialización y otras cosas. El ICA nos ha apoyado para la credibilidad, acercamiento con los distintos sectores del agro, costarricense. El ICA nos ha abierto los ojos y nos ha apoyado y nos ha dicho por dónde tenemos que trabajar. Y ojalá que podamos seguir contando con el apoyo de las programaciones que tiene el ICA. Se brinda apoyo y asesorías por medio de seminarios, foros y reuniones a la institucionalidad público y privada del sector agropecuario en temas relevantes y emergentes. Por último, se impulsa la capacitación, la actualización de conocimiento y el diálogo de forma decidida. De esta forma, realizaron 80 actividades públicas entre cursos, talleres, foros, seminarios y reuniones técnicas con la participación de más de 1.500 personas en 80 actividades coordinadas por la oficina del ICA en el año 2013. Y en los cuatro años se han desarrollado casi 200 actividades de este tipo. En los últimos minutos hemos intentado presentarles a ustedes la síntesis de trabajo que hemos realizado de manera conjunta durante el año 2013. La agricultura cada día nos exige, digamos, un mayor esfuerzo en términos de mejorar y desarrollar su potencial competitivo, productivo, una mayor sostenibilidad y manejo de los recursos tanto naturales como humanos y evidentemente una mayor equidad, precisamente, en la distribución de las riquezas que se generan a través de esta actividad. El ICA ratifica, una vez más, el compromiso que tiene con el país y con las instituciones nacionales, tanto públicas como privadas, en poder lograr y apoyarlos a través de la cooperación técnica y precisar las contribuciones concretas que como institución y en base a nuestros mandatos debemos dar, digamos, durante los próximos años. De esta forma, el ICA ha cumplido con su misión de contribuir con el desarrollo en diversos ámbitos de Costa Rica.